El Espíritu Santo Da gracias al Señor porque es eterna su misericordia Da gracias al Señor porque es eterna su misericordia Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la boca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tienen en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Entrad postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Merida Como el día de masa en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron que habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Da gracias al Señor Porque se tendrá su misericordia Da gracias al Señor Porque se tendrá su misericordia Contra ti, contra ti solo pequé Señor Ten misericordia de mí Contra ti, contra ti solo pequé Señor Ten misericordia de mí Misericordia Dios mío por tu bondad Por tu inmensa compasión borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio resultarás inocente Mira en la culpa nací Pecador me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculcas sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame, quedaré más blanco que la nieve Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegren los huesos quebrantados Aparta de mi pecado tu vista Borra en mí toda culpa Oh Dios, créanme un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Líbrame de la sangre, oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua tu justicia Señor me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto Tú no lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor por tu bondad favorece a Sion Reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces aceptarás los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar se inmolarán novillos Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Contra ti, contra ti, solo pequé, Señor Ten misericordia de mí Contra ti, contra ti, solo pequé, Señor Ten misericordia de mí Reconocemos, Señor, nuestra impiedad Hemos pecado contra ti Reconocemos, Señor, nuestra impiedad Hemos pecado contra ti Mis ojos se deshacen en lágrimas Día y noche no cesan Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo Una herida de fuertes dolores Salvo el campo muertos a espada Entro en las ciudades fallecidos de hambre Tanto el profeta como el safredote Vagan sin sentido por el país Porque has rechazado del todo a Judá Tiene asco tu garganta de Sion Porque nos has herido sin remedio Se espera la paz y no hay bienestar Al tiempo de la cura sucede la turbación Señor, reconocemos nuestra impiedad La culpa de nuestros padres Porque pecamos contra ti No nos rechaces por tu nombre No desprestigies tu trono glorioso Recuerde y no rompas tu alianza con nosotros Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Reconocemos Señor nuestra impiedad Hemos pecado contra ti Reconocemos Señor nuestra impiedad Hemos pecado contra ti El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rabaño El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rabaño Aclama al Señor tierra entera Servida al Señor con alegría Entrad en su presencia con vítores Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno, su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo Ovejas de su rabaño El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rabaño De la segunda carta a los Corintios Muy a gusto presumo de mis debilidades Porque así residirá en mí la fuerza de Cristo Por eso vivo contento en medio de mis debilidades De los insultos, las privaciones, las persecuciones Y las dificultades sufridas por Cristo Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte Palabra de Dios Te alabamos Señor En la mañana hazme escuchar tu gracia En la mañana hazme escuchar tu gracia Indícame el camino que he de seguir Hazme escuchar tu gracia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En la mañana hazme escuchar tu gracia Del libro del Deuteronomio En aquellos días cuando Moisés terminó de decir Estas palabras a los israelitas, añadió He cumplido ya 110 años y me encuentro impedido Además el Señor me ha dicho No pasarás ese Jordán El Señor tu Dios pasará delante de ti Él destruirá delante de ti esos pueblos Para que te adopoderes de ellos Josué pasará delante de ti Como ha dicho el Señor El Señor los tratará como a los reyes amorreos Sihón y Og Y como a sus tierras que arrasó Cuando el Señor os los entregue Haréis con ellos lo que yo os he ordenado Sed fuertes y valientes No temáis No os acobardéis ante ellos Que el Señor tu Dios avanza a tu lado No te dejará ni te abandonará Después Moisés llamó a Josué Y le dijo en presencia de todo Israel Sed fuerte y valiente Porque tú has de introducir a este pueblo En la tierra que el Señor tu Dios Prometió dar a tus padres Y tú le repartirás la heredad El Señor avanzará ante ti Él estará contigo No te dejará ni te abandonará No temas ni te acobardes Moisés escribió esta ley Y la consignó a los sacerdotes levitas Que llevan el arca de la alianza del Señor Y a todos los concejales de Israel Y les mandó Cada siete años El año de la remisión Por la fiesta de las chozas Cuando todo Israel Acuda a presentarse Ante el Señor tu Dios En el lugar que Él elija Te proclamará esta ley Frente a todo el pueblo Congregad al pueblo Hombres, mujeres y niños Y al emigrante que viva en tu vecindad Para que oigan y aprendan A respetar al Señor vuestro Dios Y pongan por obra Todos los artículos de esta ley Mientras os dure la vida en la tierra Que vais a tomar en posesión Cruzando el Jordán Hasta sus hijos Aunque no tengan uso de razón Han de escuchar la ley Para que vayan aprendiendo A respetar al Señor vuestro Dios El Señor dijo a Moisés Está cerca el día de tu muerte Llama a Josué Presentaos en la tienda del encuentro Y yo le daré mis órdenes Moisés y Josué Fueron a presentarse A la tienda del encuentro El Señor se les apareció en la tienda En una columna de nubes Que fue a colocarse A la entrada de la tienda El Señor ordenó a Josué Sé fuerte y valiente Que tú has de introducir A los israelitas En la tierra que he prometido Yo estaré contigo Palabra de Dios Te la vamos, Señor Sé fuerte y valiente Porque el Señor tu Dios Avanza a tu lado Y estará contigo No temas El Señor se pondrá a tu lado Y guardará tu pie de la trampa Avanza a tu lado Y estará contigo No temas Del comentario de San Juan Físero Obispo y Mártir sobre los Salmos Primero Dios liberó al pueblo de Israel De la esclavitud de Egipto Con grandes portentos y prodigios Los hizo pasar el Mar Rojo A pie en Juto En el desierto Los alimentó con manjar Llovido del cielo El maná y las codornices Cuando padecían sed Hizo salir de la piedra durísima Un perenne manantial de agua Les concedió la victoria Sobre todo en los que Guerreaban contra ellos Por un tiempo Detuvo su curso natural Las aguas del Jordán Les repartió por suertes La tierra prometida Según sus tribus y familias Pero aquellos hombres ingratos Olvidándose del amor Y munificencia Con que les había otorgado Tales cosas Abandonaron el culto Del Dios verdadero Y se entregaron Una y otra vez Al crimen abominable De la idolatría Después También a nosotros Que cuando éramos gentiles Nos sentíamos arrebatados Hacia los ídolos mudos Siguiendo el ímpetu Que nos venía Dios nos arrancó Del olivo silvestre De la gentilidad Al que pertenecíamos Por naturaleza Nos injertó En el verdadero olivo Del pueblo judío Desgajando para ello Algunas de sus ramas Naturales Y nos hizo partícipes De la raíz de su gracia Y de la rica sustancia Del olivo Finalmente No perdonó A su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros Como oblación Y víctima De suave olor Para rescatarnos De toda maldad Y para prepararse Un pueblo purificado Todo ello Más que argumentos Son signos evidentes Del inmenso amor Y bondad de Dios Para con nosotros Y sin embargo Nosotros Sumamente ingratos Más aún Traspasando Todos los límites De la ingratitud No tenemos en cuenta Su amor Ni reconocemos La magnitud De sus beneficios Sino que menospreciamos Y tenemos casi en nada Al autor Y dador De tan grandes bienes Ni tan siquiera La extraordinaria misericordia De que usa continuamente Con los pecadores Nos mueve a ordenar Nuestra vida Y conducta Conforme a sus mandamientos Ciertamente Es digno Todo ello De que sea escrito Para las generaciones futuras Para memoria perpetua A fin de que Todos los que en el futuro Han de llamarse cristianos Reconozcan La inmensa benignidad De Dios Para con nosotros Y no dejen nunca De cantar sus alabanzas Del comentario De San Juan Fischer Obispo y mártir Sobre los salmos En el bullicio De la fiesta Bendecida al Señor Al Señor Estipe Israel Cantada al Señor Un cántico nuevo Cantada al Señor Toda la tierra Al Señor Estipe Israel Del Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo Decía Jesús A las turbas El reino de Dios Se parece a un hombre Que echa simiente En la tierra Él duerme de noche Y se levanta De mañana La semilla germina Y va creciendo Sin que él sepa cómo La tierra Va produciendo La cosecha Ella sola Primero los tallos Primero los tallos Luego la espiga Después el grano Cuando el grano Está a punto Se mete la hoz Porque ha llegado La siega Dijo también Con qué podemos Comparar el reino De Dios ¿Qué parábola ¿Qué parábola usaremos? Con un grano De mostaza Al sembrarlo En la tierra Es la semilla Más pequeña Pero después brota Se hace más alta Que las demás Hortalizas Y echa ramas Tan grandes Que los pájaros Pueden cobijarse Y anidar en ellas Con muchas parábolas Parecidas Les exponía la palabra Acomodándose A su entender Todo se lo exponía Con parábolas Pero a sus discípulos Se lo explicaba Todo en privado Palabra Del Señor Bien Pues en este trozo Donde San Marco Va recogiendo Las parábolas De Jesucristo En torno Al reino De los cielos Al reino De Dios Hoy pone Su punto De fuerza En lo que es en sí La fuerza De la palabra De Dios Y es como El que siembra Y dice Que ese grano Que siembra Lleva en sí Una fuerza Capaz De desarrollarse No es tanto La fuerza Está en el sembrador Sino en sí En la semilla Pues eso es El reino de Dios Es como esta palabra Predicada Predicada Anunciada Escuchada Y la palabra en sí Tiene esta capacidad De que Pues de germinar Y dice Y el sembrador Sin saber Cómo Duerma O se levante Esa semilla De Dios De Dios No de otras cosas De la palabra De Dios Sin saber Cómo va Haciendo en nosotros Un cambio Pero eso es El camino de la fe Es un proceso De tallo Espiga Grano Y para Y para qué Para que Cuando esté Ya maduro Ser cortado Ser Segado Se mete la hoz Y se siega Luego El que recibe La palabra Y la deja germinar No es obstáculo No pone impedimento A esta palabra Ella en sí misma Va produciendo Este fruto ¿Para qué? Pues para Morir por el otro Como el grano Que se mete la hoz Y para eso sirve Pues así es El reino de Dios Cuando lo escuchamos En cada Cada uno En su corazón Es para una misión Es para donarse Es para entregarse Es para dejarse De vivir De vivir para así Como el grano de mostaza No es importante Lo mucho O lo poco Que se emplee Para anunciar El reino Es como un grano De mostaza Es decir Que al sembrar La tierra Hice la semilla Más pequeña Pero esa semilla Va creciendo Brota Va creciendo Y va desarrollándose Hasta que se hace Un árbol grande Capaz De anidar A los pájaros Es decir Capaz De servir Y de donarse Así es El reino de Dios Dice Jesucristo Y dice Que a lo suyo Se lo explicaba Todo en privado Es verdad Que nuestra relación Íntima Con el Señor Tantas veces Cosas que a lo mejor No entendemos Cuando escuchamos Pero con la oración Con el trato personal Con el Señor Estas parábolas Esta predicación Que vamos acogiendo La vamos entendiendo Porque se va haciendo Realidad en nuestra vida No hay mejor entendimiento Que aquello que se hace Verdad En nuestra forma de vivir El Señor Ha visitado Y redimido A su pueblo El Señor Ha visitado Y redimido A su pueblo Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo haya Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Realizando La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Y a ti niño Te llamarán Profeta Del altísimo Porque irás Delante Del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación Y el perdón De sus pecados Por la estreñable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor Ha visitado Y redimido A su pueblo El Señor Ha visitado Y redimido A su pueblo Elevemos Con los ojos A Cristo Que nació Murió Y resucitó Por su pueblo Diciendo Confiados Salva Señor A los que redimiste Con tu sangre Te bendecimos Señor A ti Que por nosotros Aceptaste El suplicio De la cruz Y nos redimiste Con tu preciosa sangre Tú que prometiste A los que en ti Creyeran Un agua Que salta Hasta la vida eterna Derrama Tu espíritu Sobre todos Los hombres Tú que enviaste A los discípulos A predicar El evangelio Ayúdalos Para que extiendan La victoria De la cruz A los enfermos Y a todos Los que has Asociado A los sufrimientos De tu pasión Concédeles Fortaleza Y paciencia Llenos del espíritu De Jesucristo Acudamos A nuestro padre Común Diciendo Padre nuestro Estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Ilumina Señor Nuestros corazones Y fortalece Nuestras voluntades Para que sigamos Siempre El camino De tus mandatos Reconociéndote Como nuestro Guía y Maestro Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre vosotros Y permanezca Para siempre Que se nos conceda Hoy Sabernos Contentos Y darnos la alegría De saber Que no estamos solos Alba y ven De nuestros Impulsos Sino que la palabra De Dios Va haciendo En nosotros El fruto Aquel De lo que hemos Escuchado Pues el escuchar Constantemente Es garantía Para nosotros De que el reino De Dios Se va implantando En nuestro corazón Poco a poco Por eso Os invito Hoy a la alegría Y a la esperanza De saber que no estamos Solos Sino Llenos de este amor Que fructifica en cada uno No le pongamos nosotros impedimento Buen día a todos Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Si sientes Un soplo del cielo Un viento Que mueve las puertas Escucha La voz que te llama Te invita Te invita Te invita A caminar Lejos Es fuego Que nace En quien Sabe esperar En quien Sabe nutrir Esperanzas De amor No le pongas No le pongas Gracias.